¡Ahhh, ahora les voy a enseñar cómo se marcha a tu lado, se le marcha en las manos, haciendo movimientos sexuales. ¡Ahhh, ahora les voy a enseñar cómo se mata el cútero, se levantan las manos, haciendo movimientos sexuales. ¡Ahhh, ahora les voy a enseñar cómo se mata el cútero, se levantan las manos, ¡vamos a matar el cútero! 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 Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano De levantar las manos haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano De levantar las manos haciendo un movimiento sensual ¿Cómo se mata el gusano? 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 ¡Mucha el gusano! ¡Fuerenzano! 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 ¡Fuerenzano ¡Gracias! 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 Este ha sido el final de esta jornada vendré muy pronto, trataré de estar aquí a más tardar el domingo porque como yo trabajo, amores me cuesta un poco, se me dificulta pero el domingo yo descanso el domingo aquí a las 3 de la tarde nos volvemos a ver ¡Gracias! 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 ¡Por la misma hora y el mismo canal! ¡La Loba de la Plaza! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!